¡Y eso! Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el parque de Tijuana se salen a calentar En el parque de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya se metió Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo a una coloraz Una pobre iguana verde le dijo a una coloraz Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se cabe enhorabuena, como no me acabe yo Que se cabe enhorabuena, como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Ya se cansaron Ya se cansaron No No se escucha hombre Seguro que no Eso Seguimos entonces, seguimos, seguimos Como dice compadre, acá está Y bueno vamos a seguir Y seguimos compadre Como dice Chichito La puede bailar como Zumba también Como Zumba Vamos, vamos, vamos chicas Venga, ya Aquí se suda también Cuéntenle Chichito Un, dos, tres Y el huevo Ya llegó el bueno Cuídense mujeres Regresado a la costa El famoso personaje Que en los años setenta Era un ídolo en los baile Ha regresado a la costa El famoso personaje Que en los años setenta Era un ídolo en los baile Junto con la prientabuga Armaban un gran bochinche Algunos le decían Güero y en partes Güero güerinche Junto con la prientabuga Armaban un gran bochinche Algunos le decían Güero y en partes Güero güerinche Ya regresó El güero güerinche Que con la espanta Mata la chinche Ya regresó El güero güerinche Que cuando come Come con trinche Y le quiero mandar un saludo A mis amigos El cristal y pincel Regresado a la costa El famoso personaje Que en los años setenta Era un ídolo en los baile Ha regresado a la costa El famoso personaje Que en los años setenta Era un ídolo en los baile Junto con la prientabuga Armaban un gran bochinche Algunos le decían Güero y en partes Güero güerinche Junto con la prientabuga Armaban un gran bochinche Algunos le decían Güero y en partes Güero güerinche Y ya regresó El güero güerinche Que con la espanta Mata la chinche Y ya regresó El güero güerinche Que cuando come, come con trinche Que cuando come, come con trinche Y esto es El internacional Grupo Caribe Grupo Caribe ¡Gracias! ¡Gracias!